Miren el cafecito de aquí, yo no sé si con la luz se puede haber, yo lo único que les digo es que si hay un cambio. Tengo el secreto, una crema blanqueadora aclaradora para manos y brazos que ustedes van a amar. Vamos a utilizar un tomate, es buenísimo porque tiene una potente solución para las manchas, es aclarante natural. La idea es que acá no le vamos a poner algo porque el tomate es bien jugosito, miren, miren cómo quedó. Siguiente componente que vamos a usar y es este que es el bicarbonato de sodio, crema dental, limón. En otra tacita, usted lo que va a hacer es que va a venir y lo va a colar de esta manera. Este tratamiento yo lo aconsejo que ustedes se lo pongan en las horas de la noche. De los codos para adelante, usted se lo va a poner de esta manera, miren, y se la van a dejar por alrededor de 15 a 20 minutos. Ustedes lo van a hacer dos veces a la semana. Miren el cafecito de aquí, yo no sé si con la luz se puede haber, yo lo único que les digo es que si hay un cambio, este lo dejé 20 minuticos. Si usted lo hace dos veces a la semana y tiene un mantenimiento, se los prometo que les va a servir.